Un abuelo y una abuela, cuánta ternura te dan, trácalos con gran cariño, se merecen eso y más. Han ayudado a tus padres, cuando tenías poca edad, dale un beso cuando pueda, no llega a su sensibilidad. Y no te creas que por tu te estarás, eres más goberno porque eso no es verdad, y a todo el mundo te verás tratar, como te gustaría que a ti te trataran, siempre, siempre, siempre a los demás. Escucha a tus profesores, tú los tengas respetar, aprendiendo y estudiando, solo tú me buscarás. De tapar a los descansos, la charla y la diversión, que también es positiva, pero sabes que en la clase no, y no te creas que por contestar mal, eres más goberno porque eso no es verdad, y a todo el mundo te verás tratar, como te gustaría que a ti te trataran, siempre, siempre, siempre los demás. Cuando estés con tus amigos, y tú quieras opinar, espera que el otro acabe, si no, no te entenderán, ni cuando tú interpelgas, habla con educación, no grites ni te espaceles, no imites a la televisión. Y no te creas que por contestar mal, no quieres más goberno porque eso no es verdad, y a todo el mundo te verás tratar, como te gustaría que a ti te trataran, siempre, siempre, siempre los demás.